Era el invitado más esperado y tampoco faltó a la cita. El sol lució finalmente durante los cuatro días de esta segunda edición de la Feria Mundial del Queso, organizada por el esteponero José María Tellez Popi. Han sido cuatro jornadas en las que los asistentes han tenido la oportunidad de catar y comprar una gran variedad de productos. No solo queso, sin duda el gran protagonista del evento. En los 40 puestos instalados, productores y distribuidores de todo el país han mostrado sus mejores vinos, aceites, patés o frutos secos. Un lugar destacado en esta Feria del Queso lo han ocupado los comerciantes de Estepona, con productos de calidad de la zona y que tienen como principal distintivo sus recetas tradicionales.